Y ahora vamos con algo que a mí me gusta mucho. Ustedes si quieren mejillones en escabeche o quieren unos mejillones en escabeche, que yo no sé si te gustan, a mí es que me encantan, ¿qué haces? Tú tiras de lata. No, lo digo como todo el mundo, es lo más normal. Pero también podemos hacerlos en casa, podemos hacerlos naturales. ¿Quieren aprender? Venga, Gemma, ¿empezamos con la clase? Venga, vámonos, que ya estamos en ello. Yo tengo aquí a Patsy limpiando mejillones, como un loco que además nos sale mucho más barato. ¿Un kilito de mejillones a cuánto nos sale, Patsy? Dependiendo de la época, de 2 a 5 euros aproximadamente. Y aquí todo lo que entra en una lata, como mucho, nos vienen 8, 12 chiquitillos y nos sale por lo mismo. Lo primero, limpiarlos, muy bien. Tiene truco la cosa, a ver, cuéntame. Lo primero, cuando nos llegan, lavarlos bien, quitarles toda la tierra, evidentemente, porque vamos a aprovechar el jugo después, ¿vale? ¿Y el pelillo? El pelillo lo tienen aquí en la puntita, hay que cuidar de no tirar a la contra para no arrancar la carne. Y luego raspamos, como veis que estoy haciendo yo aquí, para quitarle toda la tierra añadida a la cáscara. Y una vez que ya los tenemos limpios... Esta es la parte más entretenida, hay que decir. Estos ya los tenemos limpitos, que ya te digo, ya os digo que tenemos aquí a Patsy que le hemos hecho trabajar un poquillo. Ahora sí que sí, hay que cocerlo. Eso es, una cazuela con muy poquita agua, les vamos a hervir, abrimos, no, tranquila. Y le echamos un poquito de vino blanco para neumatizar nada más, ¿vale? Con cuidado, me veo el cámara, eso es. Bueno, lo de un poquito, ¿hay que esperar cuánto? Dos, tres minutos, una vez que estén abiertos, depende del tamaño mucho. Oye, que dice Inmaculada que la has echado bien, ¿eh? Sí, sí, cae. Oye, que luego esto se evapora, que se evapora. Y luego lo vamos a reducir, los mejillones. Bueno, eso sí que sí. Pues ahora, mientras se abren los mejillones, vamos a ver qué es lo que lleva el escabeche, que hay que ir preparándolo. Le vamos a hacer un poquito más complicado de lo normal, ¿vale? Venga. Lleva pimentón de la vera, guindilla cayena, laurel, ajo que vamos a machacar, sal, un poquito de limón, cebolla morada, aceite de oliva virgen extra y vinagre. Y esto vamos a dejando que reduzca, que reduzca, que es lo que tiene ahora mismo aquí Álvaro entre manos. Esto es darle un poquito. Sí, darle un poquito, que coge bien el adobo y nada, cinco minutitos y sale rápido. Bueno, pues mientras termina él, vamos otra vez para acá, que ya tenemos estos mejillones abiertos. Hay que volver a limpiar, que aquí hay que ser muy limpios, en cocina es muy importante. Fácil, abrimos con delicadeza, cuidado. Con delicadeza. Para no estropearlo. Volvemos a quitar pelitos, aquí todo el día de pila. Comprobamos que tiene, ves, aquí, por ejemplo, este tenía aquí el pelito, este ven aquí, que lo quitamos, ¿vale? Con cuidadito porque a veces se complica. ¿Quieres dejar entero el mejillón? Y una vez que ya los tenemos, ahora sí, que sí. No, venga, vamos a verlos ya. Ahora, los echamos al escabeche. Los echamos al escabeche, ¿vale? Le vamos a dejar como dos minutos, dos minutos y medio más, no más, para que absorba el sabor. Una vez que tengamos hecho esto, tenemos reduciendo aquí al lado. Que hay que ponerlo, ¿no? Aquí estamos con la reducción del liquidito del jugo que ha soltado los mejillones. Eso es. Para que sepa amar. Eso es, echamos un poquito aquí, no mucho tampoco, ¿eh? Y ya está, que ya están los mejillones, ¿qué os parece? Esto ahora hay que dejar... Ya está hecho. Como 12 horas mínimo que repose, con calma, que absorba los sabores. Sí, el escabeche. Y es una forma de comerlos, están riquísimos y aparte, conservación extraordinaria y súper baratito. Súper baratito. Tenemos mejillones para semanas, Pachi de tango nos dice que si lo conservamos bien, pues eso, en la nevera, días, días y días. Una semana y media mínimo, si lo conservas bien y lo damos bien, con papel film y están a una temperatura de 3 grados aproximadamente en la nevera, te van a aguantar las semanas. Es una técnica para conservar. Este domingo ya tenemos aperitivo, con las patatitas, mejillones y nada, una recetita más. Gracias Álvaro, gracias Pachi. Que hemos hecho en casa y que no hemos abierto la lata para disfrutar los mejillones en escabeche. Bueno, hablando de COVID...